El Lab Meeting Iberoamericano tenía como objetivo reunir a participantes de ciudades y países de Iberoamérica que tuvieran relación con proyectos de innovación ciudadana o instituciones públicas que tenían como objetivo fomentar la innovación ciudadana. La idea del Lab Meeting era intercambiar experiencias, herramientas, proyectos para compartir aprendizajes y también se trataba de recoger la labor de redes de colaboración en América Latina que ya existían, activar unas nuevas y diseñar una agenda conjunta para continuar con estas colaboraciones. Una cosa interesante de este laboratorio es que como hubo una convocatoria abierta, aparecieron muchas cosas que no conocíamos de verdad. O sea, hay gente que no hace parte de nuestra propia red y esta gente ha llegado hasta acá y ahora estamos en contacto. En este momento podemos ver lo que se está haciendo y hacer el intercambio de conocimiento, de ideas. Es increíble ver la capacidad de innovación que tenemos en el territorio iberoamericano y lo que podemos hacer si nos conectamos. Cuando escuchas las experiencias de los compañeros te das cuenta de que hay voluntad, de que hay sentido de comunidad y que lo que necesitamos es justamente generar la incidencia para que el Estado, el mercado y todos los actores involucrados pongan un poco más atención en las necesidades de la ciudadanía. Lo más importante que se pasó estos días fue justo la diversidad de proyectos de cuerpos, de perspectivas. Me llevo mucha emoción, emoción de saber que pasan tantas cosas en tantos lugares, de que somos tantas personas preocupadas de generar proyectos que rompen las lógicas tradicionales como de desarrollo. Todos los que estaban participando pues estaban dando lo mejor, había un entusiasmo desbordante y una energía que yo creo que va a permitir darle continuidad a lo que ha pasado.